Por ella lloraré mi soledad, por ella lucharé una eternidad Esclavo de una historia que no tiene final Por ella sufriré de sol a sol, por ella moriré y para este amor No seré el retrato de esta triste canción De esta triste canción Por ella lucharé de sol, por ella sufriré, por ella moriré